Arrancamos el calentador y vamos a seleccionar antes de abrir el grifo de agua caliente sanitaria la consigna de temperatura. En este caso puedo subir hasta 65 grados. Lo voy a dejar en 65 grados. Abrimos el grifo de agua caliente. Demanda de sanitario. Arranca el ventilador y ya ionizado, ya tenemos llame en el quemador y hay una demanda de agua caliente sanitaria. Si ahora quiero cambiar la consigna de calefacción, me permite bajar la temperatura, pero si quiero subir la temperatura no me deja porque es un sistema de protección porque podemos quemar al que se está duchando. Para ello apagamos el calentador, quitamos el agua caliente sanitaria y ahora sí me permite subir a la temperatura de consigna que quiero.